Y es en realidad el poder. La palabra viene del latín posere, que significa ser posible, ser capaz de, capacidad ejercida a voluntad para hacer que algo ocurra. Pero, ¿qué te parece si nos detenemos un momento en ese sano ejercicio de reflexión y de silencio interior que día con día nos damos en este programa? Así que te voy a pedir, como es nuestra costumbre, que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, ¿qué mejor que cerrar tus ojos? Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxina, imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente. Siente la piel, la vibración de la piel que cubre tu frente. Relaja tu frente. Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus párpados. Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas, toda la piel, todos los músculos que cubren tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda, siente una agradable sensación que relaja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tu pecho exterior e interiormente, relajando todos los músculos, imaginando a todos tus órganos internos. Funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tu abdomen exterior e interiormente, relajando todos los músculos y manos. Imaginando a todos tus órganos internos, funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos, tus rodillas, siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas, es una escena de belleza y paz. Siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Nunca abuses del poder humillando a tus semejantes. Porque el poder termina, pero el recuerdo perdura. El poder conseguido por medios equivocados, como la corrupción o el abuso, ese poder nunca se ha ejercido con buenos propósitos. El poder sin compasión es el peor tipo de maldad que existe. Respira profundamente. Relájate bien. Relájate bien. Moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. Sintiéndote mejor que antes.